En Tequila Jalisco, dentro de una casa de la época del porfiriato, se ubica el Museo Nacional del Tequila. A través de varias salas, el recinto muestra la historia de la icónica bebida mexicana, desde sus inicios prehispánicos hasta su producción industrial en la actualidad. Además, se exhibe el envasado de casi todas las marcas de tequila que existen en México y las dos botellas de tequila más grandes del mundo ganadoras del premio Guinness. El museo atrae a jaliscienses, turistas nacionales e internacionales y permanece como una nueva propuesta cultural en la tierra del tequila desde el año 2000. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.